Es que realmente Anita estaba indigna, yo creo que usted se me une y todas las mujeres que estamos viendo el programa se me unen y todos vamos a lanzar la chancleta, pero ya, ahorita ya, regresó la chef Sandrita, que la consiente a usted en casita, así que no se puede perder el reality este domingo a las 8 de la noche, para que vea todo lo que pasó en ese programa. Vamos a comenzar ya con las crepas, vamos a hacer la masa, luego yo me voy a quedar haciendo las crepitas acá, cuando regresemos ya para el emplatado ya vamos a ver cómo vamos a hacer ese delicioso relleno. Bueno, algo de las crepas que a mí me fascina es que nosotros las podemos hacer dulces o las podemos hacer saladas también, entonces ya depende, vaya, si vamos a hacer un brunch, así que es entre el desayuno y al mediodía, que a veces tenemos esas reuniones como primera comunión o cosas así y no sabemos cómo quedar, pudiéramos hacer unas crepitas saladas, ¿verdad? Ya para postres o para un desayuno nos podemos hacer una crepita ya dulzona, el día de hoy vamos a hacer una dulce, vamos a colocar un poquito aquí de soda, vamos a utilizar harina, una taza de harina aproximadamente, ¿cuántos somos acá? Para ver cuánta masa hago, como mil, a Grosby le fascinan los panqueques ustedes, son los lunes me dicen, los lunes le toca a él comer panqueques. Miren, acá yo tengo mantequilla amarilla, la vamos a derretir, simplemente derretir no es que la vamos a quemar, sino que es derretirla, ¿ok? Vamos a agregar un huevo, acá, ya vamos a ir quitando esto por aquí, vamos a agregar vainilla, ya para darle sabor, vamos a utilizar azúcar, ahí, ya para que la masita me quede dulzona, vamos a ir mezclando poco a poco, vamos a ver cómo está, ya lo vamos a apagar ahí para que no se me vaya a quemar la mantequilla amarilla, en este caso no estoy utilizando margarina, sino que estoy utilizando mantequilla amarilla. Y vamos a ir agregando la leche, poco a poco. Y seguimos batiendo. ¿Cuáles son las características? Miren, una es que vamos a utilizar un sartén, si usted no tiene donde hace las crepas, no se preocupe, que usted con que tenga un sartén grande de teflón suficiente. Entonces, miren, acá lo vamos a hacer bien delgadito, eso es una de las características también de una crepa, que las crepas son delgadas, no son gruesas como los panqueques. Hay personas que a los panqueques les gusta bien esponjoncitos, no, las crepas son muy, muy diferentes, son bien, bien delgaditas, porque así es como nosotros podemos degustar mejor el relleno que vayamos a utilizar. Entonces, seguimos batiendo, ahí, y miren, ¿saben qué? Como no se les olvidó ahí en cámara, vamos a darle un toquecito especial, yo siempre tengo un guardadito por acá, miren. Le vamos a agregar un poquito de ron ahí a la masa, miren. Esto ya es opcional, miren, aquí a mí lo que me toca consentir no son niños, entonces yo por eso le puedo hacer estas cositas, pero ahí en casita, que usted tiene que consentir a todos sus niños, entonces, obviamente el ron. También vamos a utilizar un poquito de ron ya para el relleno, para que quede más rico ya esta deliciosa crepa. ¿Cómo tenemos que tener la masa? Más o menos así, miren, no la podemos tener muy, muy gruesa. Y ahora vamos a agregar la mantequilla maría derretida, ahí, miren, y seguimos batiendo, ahí. Y luego vamos a agregar un poquito ya en el sartén, solamente para que no se me vaya a pegar, y yo con mucha facilidad le pueda dar vuelta a las crepitas, miren. Seguimos batiendo, ahí. Y ya cuando nosotros tenemos una textura como esta, es que esto ya está listo. Entonces vamos a utilizar, vaya, para que nosotros siempre logremos una misma, una crepa del mismo tamaño o un panqueque del mismo tamaño, yo siempre les recomiendo que utilicen una taza medidora o un cucharón sopero, y con eso ustedes van a ir agregando la misma cantidad para todas las crepas o para todos los panqueques, para que podamos tener un tamaño estándar y que Juancito no se enoje porque a Pedrito le tocó una crepa más grande. Entonces, ahí uno de mamá siempre tiene como esos problemitas en casa, entonces siempre hay que estar viendo cómo poderlos obviar. Entonces agregamos un poco de la mantequilla que tenemos por acá, y miren, con esto pues yo ya me quedo aquí en la cocina de café caliente, ya haciendo más crepas para todos acá. Cuando regresemos ya vamos a ver el delicioso relleno que le vamos a poner, pero por mientras nos vamos a quedar con Brian, que Brian nos trae lo mejor en los deportes el día de hoy, así que nos vamos con él. Yo ya rellené una, pero les voy a mostrar cómo lo hicimos. Agregamos un poco de crema de avellana, usted puede utilizar mermelada si usted gusta, lo que usted quiera. Y lo vamos a rellenar con la fruta que tenemos por acá, que en este caso tenemos lo que es banano. Aquí. Y luego vamos a agregar lo que son fresas. Y luego acá, miren, envolvemos acá. Y luego esta la envolvemos acá. Y entonces así nos queda, miren, ya la crepita, ¿verdad? Ya está armada esta. Luego, ¿cómo emplatamos acá? Ya les voy a mostrar, miren, aquí está Gross Viejo, mi subchef aquí siempre en la cocina de café caliente. Entonces, para hacer todo este tipo de formas en los platos, yo creo que para que vean acá, vaya, por ejemplo, si queremos hacer la forma de un tenedor o de una cuchara, entonces nosotros simplemente colocamos la forma de lo que queremos en el plato y luego espolvoreamos lo que es azúcar glass, en este caso, en un pasconcito y empezamos a hacer como cuando nosotros cernimos, que lo hacemos así, cuando cernimos en un pastel. Y empezamos así a cubrir toda la forma que queremos en el plato y entonces por eso al final, pues, nos queda ya lo que tenemos ahí. Luego vamos a colocar ya esta fresita que tenemos por acá y por acá tenemos un poco de crema batida. Vamos a ver, ahí. Lo podemos hacer con helado, lo podemos hacer con crema batida, con lo que usted tenga en casita. Y aquí simplemente... Ponemos acá, miren. Y ahí tenemos esta deliciosa crepa elaborada con todo el amor del mundo para usted en casita y también para Anita, que aquí ya me está tirando ojitos, ¿verdad? Ya ven que por eso es que uno tiene que consentir a sus amigos, los que son chefs, los que son cocineros, para que los empiecen a consentir de esta manera. Ahí tenemos ya todos los ingredientes en pantalla para que usted, pues, le tome foto. Igual, síganos en las redes sociales, en Café Caliente, en Facebook, en Instagram, Café Caliente HN. En las personales mías, en Facebook, Chef Sandra. En Instagram, Chef Sandra HN. Que ahí también igual estamos subiendo las recetas, las fotos de los platos. Y ya pronto vamos a comenzar con los videítos también para que usted tenga otras opciones también prácticas ya en su cocina. Recordándoles que Academia AXI ya tenemos fecha para nuestro próximo diplomado de cocina profesional. Es el 8 de junio, domingo 8 de junio. Comenzamos de 1 de la tarde a 5. Una vez por semana todos los ingredientes los da la Academia. Usted simplemente tiene que pagar su primera mensualidad y con eso ya queda matriculado. Así que aprovechar mensualidad de 2.000 empiras. Así que síganos en las redes sociales, pregunte, vaya guardando su cupo. Y nos vemos el 8 de junio arrancando el sábado. Bueno, el domingo. Entonces es 9. Disculpando, ¿verdad? Lo bueno de que aquí tenemos varios compañeros que nos ayudan. Bueno, y con esto nos vamos ya con los chicos. Vamos con Brian y con Stephanie a nuestro jardín a ver qué más nos tienen en esta mañana. Adiós, 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 adiós.